Presentación de la memoria de actividad de las enfermeras escolares en Segorve. El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, junto a la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar Comunidad Valenciana, presentaron a la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Segorve la memoria de actividad correspondiente al curso 2022-2023. Dentro de las distintas actividades realizadas por las enfermeras escolares, en los centros educativos Colegio Público Pintor Camarón, Colegio Seminario Menor Diocesano y Colegio Diocesano La Milagrosa, destacan las sesiones de Educación para la Salud en materia bucodental, desayunos saludables, salud mental, emociones, hábitos saludables, sexualidad, preanimación cardiopulmonar y primeros auxilios e higiene postural, entre otras. Además de la función de promoción y prevención de la salud, también se realiza un seguimiento de los tratamientos de patologías crónicas, como puede ser la diabetes y de alteraciones puntuales en materia de salud. Cabe destacar que la enfermería escolar se coordina con otros servicios de salud, como atención primaria, salud pública o la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas municipal. Vicente Herbás, concejal de Sanidad, afirma, estos son algunos ejemplos del trabajo de las enfermeras escolares que consideramos prioritarios en el ámbito escolar, pues la edad temprana es el mejor momento de inculcar hábitos, y en este caso, saludables. Quiero trasladar mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo de nuestras enfermeras escolares, así como a los claustros de profesores, al Colegio de Enfermería y Asociación de Enfermería y Salud Escolar y al Centro Sanitario de Segorbe, finalizando con el compromiso de que los niños y niñas segorbinos continuarán disponiendo de este servicio de enfermería que es financiado por el ayuntamiento. Concluye el Edil.